hola mi gente buenos días son 8 25 miren aquí ya tengo mi maízito con la cal vamos a moverle me gusta cuando me huele huele rico voy a pagar ahorita porque vamos a ir ya dejarla ver mi gente lo voy a tapar y así le hace falta lo vuelvo a aprender al ratito que lleguemos porque no la puedo dejar prendida mi gente ya nos vamos papi está afuera miren todo mi tilichero ay no tengo sueño mi gente ahorita ya vamos en camino a emprender el día está bonito pero está haciendo mucho frío mi gente pues así es hace frío acompáñenos acompáñenos mi gente chula perecidas bien gente ustedes ven que está haciendo buen día no hace frío no hace frío yo vengo con pijama y papi ya está en la ven esperándome miren qué bonito se ve el día mi gente qué bonito pero está haciendo mucho frío vamos a ver qué nos dicen con la con la camioneta a ver yo no les quiero dar la cara tengo un gusto muy huevona me acabo de levantar a pen y aquí tengo mi helecho que se secó se secó mi helecho mi gente y pues ya que aquí vamos muy a nuestro pesar verdad tengo frío en la yerba ya creció papi la cortó apenas y ya creció y ahí está papi mi gente y parece que lo agarró la nevada no me dije que todo lo que quieras está haciendo frío sabroso está haciendo frío como otras veces pero si hace frío no se meten chocos pues así es dije vamos a ver qué nos dicen con la camionetita miren mi gente qué bonito se ve todo miren ahí quién sabe qué será parece en donde venden cervecitas miren qué bonito se ve que manita para que papi se venga a correr para que nos vengamos miren qué bonito está grande está chingadera miren qué bonito está mi gente y aquí andamos aquí anda miren qué casas tan bonitas hay por acá y bien grandototas y esto es una iglesia miren qué bonita y es mi gente aquí hay de estos estos parecen metrobuses miren esos verdes esos son qué indy rápidos rápidos o porque sus estaciones son como los del metrobús así es mi gente ahorita ya vamos ahí en la gasolina y de aquí está 179 así es vamos a ver qué nos dicen no comprende y aparte se le ve que tienen los pelos necios así es mi gente así es mi gente ya vamos a llegar vamos a ver qué nos dicen con esta niña así es mi gente así es mi gente así así y Tienes un límite para que veas. Tienes un límite. 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 Tienes un límite.